Hola mi gente, bienvenidos aquí a un nuevo video, esperan que se encuentren super bien, super guapos, y super, super, super Así es mi gente hermosa, sean bienvenidos a otro nuevo video más, aquí con nosotros dos celebrando Porque nosotros estamos juntas otra vez, nosotros con André y nosotros nos extrañamos Así que, aquí acompañanos aquí en este ranchito, que lo dejamos abandonado, lo recuperamos, todo Así que nos hemos venido hoy, porque miren que se quiere ver el agua también, y juntamos yo un juegón, un fogón Un fogón, un fogón, sí que miren que nosotros vamos a hacer unos celotes, yo que yo tengo ganas de ponerme un celote Y miren, así los pone mi papi, yo pensé que pelados se iba a poner Y miren, mi papi así los pone, yo como todo, agregándole cosas así como idea Y te voy a, los vamos a poner, voy a dejarlos ahí, para, para asarlos así como usted dice Que como saben, es que estos, me imagino que estos quedan así como, como asados Achis, asados, no, como, como cocidos Como cocidos, así Andréita Como cocidos hervidos, quizás quedan así contusas Y yo estoy pensando que voy a jatar otro, porque Pero que, pero yo vi de que ya le estaba haciendo unos y le quedaron bien negritos como si ya asados era O sea, lo estaba haciendo asado, pero siento que no quedan muy asados así como, así contusas Ajá, ajá, ajá Aquí vamos a poner uno Cabal, así Vamos a ver, vamos a ver como lo sale este lote muchachos Miren Para comer, soy buena gente, pero para asarlo Ay, miren, hoy no tiene comal esta hornilla, eh mamá Hornilla Miren, les cuento una pasadita de esto, del comal Que se acuerda una vez que andábamos grabando No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Andréa? Cuénteme tú Cuéntemelo todo Que, que Ya nos venimos para acá Ajá Y vine, usted andaba grabando Y yo que me asusto Me asusto porque yo no vi del comal Yo dije, se lo robaron Y vino, vino Vino usted y me dijo que lo había regalado a mi abuelo Pero lo más chistoso es que mi mami no andaba grabando ese día también No, la cosa es que yo andaba aquí grabando, mi gente Pero el teléfono ya me había cortado, mi gente ya me había cortado el video Sí Y yo no estaba grabando la reacción de la Andrea Y como yo no le había dicho que yo había regalado el teléfono Ajá Imagina, miren cómo va quedando Todo bareteado Ajá, el ligerito se hace Todo tinteado Así es Ligerito Ay, no, que somos flashy Flash Flash, flash, flash Más flash que el flash Ajá Ajá Sí, mi gente ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Que nosotros aquí estamos cerca del río también, miren Que cerca del río Allá pasa el río Y no se ha llevado todavía el palo Le digo a mi mami Miren de allí, miren Miren que se fue ayer Ayer se cayó un palo de cuje Pepe, tu cuje Miren, se cayó un palo Y lo rompió el caño Sí, el caño este que va Allá cayó aquí Aquí lo quebró Cabal cayó una rama No sé si fue el que se cayó O quebró una rama de este que está aquí Y esa rama lo botó para O sea, la quebró Quebró el tubo O bien fue el palo de un sol que cayó Porque aquí se lleva una rama de este Miren Ahí está uno Este es creo Quebrado Y así Ay, pues sí Me iba a decir yo Que yo y mi mami Los hemos fijado algo en ese palo Que lo miramos más delgado ¿Y saben por qué? Porque ya escurrió Nosotros suponemos Pues que ha adelgazado el pan Se ha puesto a dieta No podemos adelgazar como nosotros Sí Vamos a ver cómo sale Es uno de esos Quiero saber Yo, yo quiero saber cómo sale No te lo recomiendo Yo te lo recomiendo así Sí Por eso Te lo recomiendo Y aquí tengo yo unos limones Y sal para comerme A mí no me gusta el limón, mi gente Les digo frío un solo No me gusta el limón Porque me agarra aquí un arborcito Sí, a usted le cae más Calle, mi gente Yo ya me mataba, de Dios Yo ya iba Yo ya iba a quedar así Con sin su ¿Cómo? Sí, sí Ya se iba a quedar así Sin su Sí, como Ay Sin su Hermosura Ustedes, mi gente Así que yo ya me mataba, de Dios También se cayó Y cómo me iba a matar Pues miren que yo Le estaba diciendo en el piso De los pasantos Que estaba aliñando unos pollos Y yo Como yo Iba a aventar las tripas Un guacal Allá Para que no fueran en el río Para que no fueran en el río, mi gente Y miren Yo nunca en mi vida Me había pegado un somatón ¿Cómo? Pero nunca O sea Pero no así 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 nunca me lo había pegado Me pegué Un tremendo somatón Que pegué con esto de aquí Que quedé algo ahí Y acostado mi rato Me jenta, reposar Es que usted tiene sus caídas, mamá Aquí un cachimbaso Como decimos los salvadoreños Aquí, aquí Tengo arruñado Y de ribete me pegué aquí Por allá Caeron las tripas Y entonces Me dice la vecina Te puedes levantar Sí, pues Le dije Iba algo Algo a llevar Allí Como decimos Que puchica Si yo Yo ya no lloraba Porque en verdad Le digo Que Entonces la grabo Para que coma Su elote Ah, me va grabando ¿Cómo querés que te grabe? Miren, miren Yo, yo, hijo Pero ahorita Ahorita ando como Un 50% de mis ánimos Porque Como que ha pasado Toda la mañana Bien, algo malica Se nos quiere enfermar Se nos enferma La morenita ahora Se nos enferma Se nos enferma La morenita Entonces, miren La andreita Creo que se me debe enferma Y si Miren Van a haber días Que a mí no me ven Ustedes no me miran A veces en algunos videos Es porque aquí Me han dejado abandonada Y algún día Que no la miren a ella Es porque la andreita Está tirada En la cama Están tirada Sí Y Bueno Miren Y usted que no quería A mí me gustan Pero sin limón ¿Ya va a estar eso? Sí No me gusta limón Yo pensé que Esto no iba a ser posible Ah, sí Que me iba a comer el elote Así ¿Sabes cómo ya pasó la temporada? Esto no es posible Dijo usted No es posible Dijo Ah, no Miren gente Esas cosas así que es el andrea No me gustan Cosas exóticas Miren mi gente Yo no es por nada Pero yo siempre limón Si acuerdan que grabamos Con la noemí En esa fecha Yo he quedado algo maluca Del estómago Que me hicieron Que me tragara Me comiera un limón No me gusta Ni que me lo mencione La andrea A veces me dice Ay, un limón No Yo con David A David Como él me sigue Para todos lados Un día le di limón Quería más Quería más Miren Ya le he dicho El limón Salita Ay, ya está el trago Miren que querían hacer Palomitas Mira Y al que me le hizo Paloma Al mío Miren Pobrecitas Nosotros Miren mi gente Mi papi me trajo Estos elotes Porque ¿Qué tío Le estás diciendo Al viejito Que Que quería comer Elotes Asados Y me dice Yo pensé Que usted iba a ser Una zurrigua Me dice No Le digo yo No 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 quería No quería hacer eso No que quería Conerme los asados Entonces Él tiene todavía Para asar atol Pero Ay, como si me arde el estómago A mí donde me cae el atol Y como ustedes saben Siempre me pongo como débil Al tomar atol Y tiene que estar la Andrea aquí Para tomar yo atol Atol Y yo voy a dejar mojar el lotel Que le iba a decir Que le iba a decir Miren que yo Me gustan Pero yo así Lo más que me puedo comer Son dos Para mi gusto Para tu gusto Pero Ya Digamos Sancochados Yo me como Y todas También Depende Si llevan limón También Pero ya Háblenme de Háblenme de elotes locos Que me como un No A mí eso no me gusta Ah pues Hablemos nunca A mí me gusta Mi gente Si me gusta Pero La verdad que Casi Todo este montón De merjurgen Muy Muy Mucho Así que Miren Andreita Ahí tiene Y ahí los tiene Y si ahí los tiene Le digo yo Estamos asando A mi papi A ver Que tal Miren como Están hijos Con la tusa Ay Miren como quedó Yo para asar Yo no puedo asar elote Mi gente Yo sí que No sirvo Para asar Así en medio Así Pero así No más Pero así No puedo Yo soy sincera Sincerita Soy Pero mira Lo estoy poniendo así Entonces Entonces mi gente Espero que les haya gustado Este video Que les hacemos Con mucho cariño Aquí Nosotros aquí Pues como siempre Llevándoles un contenido Sano y salvo Allí como siempre Pues haciendo La andreita Comiendo Sostos Jelotes Ahí con adiantil Lleno de jelotes Entonces pues Vamos a seguirlos viendo Hasta el próximo Timo 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 Timo